A grandes rasgos, ¿qué es eso? Solución nada. Solución nada. Van a ver el tema del canicero. Están investigando lo del SAMO, lo del IRAB, dónde fue, dónde fue a parar, que ya están en la rotina con eso. Y lo que ellos quieren es, por ejemplo, nos dan el aguinaldo, a los tres meses SAMO, tres meses aguinaldo, tres meses SAMO. Es lo que ellos, se va a activar la propaganda de aquí en adelante, ¿no? Yo les pregunté lo del IRAB, con mi papá dice, que creen que vinieron dos becas, así, esto es perfecto, o sea, dos becas, donde se van a parar. Y eso saben perfectamente el tema de la RACI. Pero no se lo van a decir, porque se lo van a decir. Lo que sí, dijeron que nos prometían, pues yo dije, a ver, ¿dónde están? Porque eso lo tienen que cobrar enfermería, el que traslada los papeles que va y viene de la plata, y la administrativa, que es la que se encarga de descargar, y enfermería, nadie más. No tiene que cobrar otra persona. Así sean dos becas. Y se separa desde lo que el paciente quiere estar haciendo. Pero que no estaban al tanto de eso, pero que sí, pero que lo estaban investigando. Y lo de Gabriel dan la explicación de que no hubo ninguna represaria, que lo sacaron del carro por un tema que ya había pasado antes. Mentira, mentira. Es una represaria contra ella, carmera. Mentira. Están haciendo cosas horrible y con el remedio. Está la acción de la gente, está la acción de la gente. Esperamos que esta movimentación no se tome en nueva represaria. Pero ¿qué es lo que se dice? 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 Están haciendo cosas en Sevilla, vayan a los muertos, a los cómicos. Están haciendo, están desarmando los grupos de enfermería dentro de cirugía, dentro de los... Están cambiando completamente la piel. Bueno, ahora nos estamos escuchando. Bueno, ahora nos estamos escuchando. ¿La reunión estaba el señor director? Ah, el secretario de salud. No, acá no. El señor Carbonell. No, acá no. No, acá no. No, acá no. 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 No.